Petición de varios usuarios en redes sociales de nuestra página de Facebook y otras plataformas digitales nos dimos a la tarea de venir a una de las quejas ciudadanas de muchos de ustedes y es la famosa carretera Aparral, en la cual estamos dándonos cuenta que efectivamente hay muchos baches es la mal parchada carretera Aparral, aquí vamos a ponerles un punto importante pasan varios vehículos a velocidad considerable, ahí cayó uno en el bache y este es uno de los muchos baches u hoyos que se encuentran en esta carretera que ponen en riesgo la integridad de los conductores de automóvil que bueno, en esta ocasión pues circulan a alta velocidad y podemos darnos cuenta que son baches bastante considerables, con profundidad muy amplia que puede causar un accidente, estamos aquí reportándolo porque uno de nuestros usuarios que lo vamos a poner ahorita en la pantalla, nos hizo el favor de etiquetarnos y decirnos que checáramos y sacáramos esta queja para ver si las autoridades se ponen a trabajar en las diferentes carreteras de los municipios de Durango porque bueno, son un verdadero peligro si no son atendidas a la brevedad vamos a acercarnos rápidamente y con mucho cuidado para que usted vea esta fue un hoyo mal parchado, así le decimos nosotros aquí está, es un hoyo, un hueco muy grande intentaron parcharlo pero pues bueno, está o quedó muy chueco lo que provocó obviamente pues varias varios desniveles que provocan pues mucho peligro para los vehículos que pueden perder el control porque por esta carretera circulan a mucha velocidad como lo estamos viendo ahorita y bueno, es un riesgo constante tengan mucho cuidado en esta y otras carreteras circulen con precaución y manejen siempre con todos los sentidos puestos al volante para Apóstol Durango, Jesús Carrillo María 2 María 3 María 2 Una línea que merece V María 3 María 2 Plín